hola 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 mi gente cómo están bienvenidos al canal de papá y briana a las aventuras de papá bueno como sabrán james se encuentra en este momento por casi casi si digo el nombre no como sabrán james se encuentra en este momento en la arcomar se ha ido a su primera masterclass internacional mírenla pues mírenla pues y como verán me toca quedarme con brianita estos días son cuántos días briana cinco días de muchas aventuras wow sí un día sí vamos a llamarla después ok y como verán me toca quedarme con brianita y ya le prometido que vamos a hacer muchas aventuras desde hacer helados de forma de carita de los dibujitos de disney hasta de armar una piscina en la sala interesante bueno como es temprano por acá aún vamos a tomar y qué te ha provocado y una empanadita a mí también ha provocado una empanadita pero de aceituna con queso para así que comencé a ti te gusta de pollo de verdad pero a mí me ha provocado de aceituna con quesito y así que vamos a comprar para tomar un rico desayuno bueno como él estaba comentando que le prometido a briana que vamos a hacer muchas muchas cositas divertidas y unas de esas es hacer el lado de caritas de como se llama cada dibujito y y y y a winnie pooh así que como le prometió a abrianita que vamos a hacer muchas cositas y tengo que dedicarme al 100 a de ella pero también les voy a mostrar más adelante unas cositas que estoy trabajando y les va a interesar a las personas que trabajen en redes sociales y y se dedican a eso pues no como ven por acá está mi computadora que estoy avanzando también unos trabajitos que tenía que hacer un vídeo que dura como tres horas de corte y solamente existe el corte aún falta animar y como pueden ver tengo mucho muchas cositas pendientes aún pero tengo que dedicarle al 100% a esta flaquita hermosa así que briana comienzan otras aventuras estamos en el ascensor bajando para donde y estaba así el estacionamiento y la gente se va para la playa bueno ya tenemos por acá mi jugo y mi empanada que brianita me está ayudando a ayudar y ahora vamos a ir a comprar su empanadita de briana que le gusta de pollito con que vas a tomar hoy en el día bueno ya llegamos al supermercado y al lado del supermercado es donde venden la empanadita que brian no quieren abrian y también llevamos ahora sí estamos donde bien y tan huele a perro para que vayan a un perruno no aflata más que decir tiene empanada de pollo tiene empanada de pollo con que más ya una empanada de pollo con un jugo de naranja por favor para comer acá después compramos otra cosita briana ya primero acaba eso y después compramos otra cosa esto se ve vertido no rico se ve y por qué y después dice pollito de hello kitty y te regalo no me acuerdo mucho de repente ha sido tu tío tu tía angelita ya lista chévere Uy, justo le cayó a una pelucita Creo que estas pelucitas son de lo que lavan a los perros al lado Tienen un extractor porque veo pelucitas volando ¿No, Brianita? Aquí hay una cuchara, la puedo comer con la mano Sí, ¿no? Pero puedes partirla en dos ¿Cómo te gusta comer? ¿Con la mano o con la cuchara? Yo te gusta comer con la mano ¿Sí, no? Es muy incómodo comer con la cuchara Pero acércalo, pesijito, porque estás botando Ya llevado tu juguito de naranja Que sabe a piña, pero es de mango Está rico Es de jugo de naranja natural Bueno, por acá está mi empanadita Como pueden ver, son dos masas diferentes Porque esta es de masa integral Ya, vamos a comprar una gaseosa de colores Para preparar nuestro helado, ¿ya? Una guaraná Otra, 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 otra Una Coca-Cola Y una Inca-Cola, ¿ya habría ganas? Coca-Cola e Inca-Cola Mejor la Pepsi Igual es color negro Listo Y ya con la fresa podemos hacer este color rojo, ¿no? Rosado Escoge la más pequeña que puedas encontrar A ver, yo creo que es esa, ¿no? Ya, vamos a comprar esto de acá Ya, entonces ahora faltan los arándanos Vamos a comprar este, hermano Este más pequeño, ¿no? Este de acá te puede sobrar para ti ¿Ok? Vamos a comprar este de acá, ¿ok? Ya, después de otro sabor Ya tenemos varios colores, ¿ah? Sí Ah, fresa Sí ¿La fresa está en la fresa? No hay fresa Cuán, 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 cuán No podemos hablar ¿Qué vamos a usar con la sandía? Claro, que también la sandía es roja, ¿no? Pero también podemos hacer el yogur rojo El yogur también es de fresa No, que como que esté como algo fresco Ah, ya sé Por acá también venden fruta congelada Vamos a ver si encontramos Creo que es acá Aquí A ver, fíjate No Fruta congelada, señorita Sí Fruta congelada Estaba aquí, la cambió de aquí ¿Voy? Estamos piña, Brianna Estamos muy piñas, ¿ah? Estamos muy piñas, ¿ah? Estamos muy, muy piñas Piñas, piñas, piñas Azul Azul ¿Qué color puede ser azul? Pensarán no es un color medio morado Pero con la condensada va a ser un poquito más claro Ah, también falta de lúcuma Creo que vamos a ir al mercado mejor y está, vamos, ¿ya? Vamos a comprar solamente esto de acá Y vamos a tener que ir de nuevo al mercado Para comprar las frutas que nos faltan Brianna y regresamos al mercado, ¿no? ¿Qué cosa falta, Brianna? Sí, ¿no? Faltaba la fresa, ¿no? A ver, por acá, ¿ve? ¿Flaca bien? Faltaba la fresita Y así que vamos a comprar por aquí Me pregunta cuánto está la fresa ¿Cuánto está la fresa ahí está? Pregunta Eh, yo digo que la puse en el contado ¿Cuánto está la fresa? Bueno, dos kilos ¿Cuánto está? Sí, 15 15 15 15 Ya dame medio nomás, por favor Ahí está Mi caserita siempre me regalan mi mandarín, ¿no? Está enamorada, está enamorada Unas buenas, señorito, ¿ah? ¿Sabes que mi mujer me regresa siempre con todo? Me regresa mi mujer, ¿ah? ¿Sabes cómo es mi mujer? Me bota de ella Todas las mujeres son así Sí, así son las mujeres Estoy buscando ya otra No, trae de ella Vale, ya también se llevó Bueno, yo por acá mi sandillita Y Iriana con su caja de la piscina que vamos a armar Y ahora sí Vámonos Vámonos Bueno, por acá estoy pensando en armar la piscinita Mientras vamos haciendo los helados Más bien estoy pensando Si se sale un poquito el agua, ¿cómo hacer? Lo único que se me ocurre es colocar unas frazadas Primero en el piso y después armar la piscinita Así que vamos a ver cómo queda Y prácticamente tenemos todo este espacio Diana va a comenzar a limpiar Bueno, exactamente esto fue lo que pensé hacer Por acá tengo esta compresora de la marca Makita Que nos va a ayudar bastante para inflar Yo creo que solamente armamos la parte de la piscinita Y la parte de lo que es sombrilla Se va a guardar A ver, Brianna, aprieta la compresora Pequeñita Mmm, qué chévere Ahora sí aprieta, Brianna A ver cuánto tiempo demora para inflar Bueno, por acá ya tenemos nuestra piscina inflada Solo falta colocar agüita Y la Brianna ya está con su pijama Mira a ver Uh, ese es de tu gimnasia, ¿no? Sí, mi gimnasia Lo bueno es que Brianna ya está grande Y por esa parte no tengo ya mucho trabajo Ya porque ella es muy independiente Ella solita hace sus cosas Así que ahora solamente falta colocar agüita Ya por lo menos coloqué hasta la mitad de agua más o menos Y Brianna está feliz Con su piscina dentro de casa Y todavía no sale Sales toda zancochada Sales blanca Y te derrites como una vela La verdad que no se los recomiendo Para nada, para nada en absoluto Hacer lo que estoy haciendo Porque si pueden ver ese trapo verde Que está ahí al fondo Es porque ni bien estuve llevando un balde de agua Se me cae la mitad de agua Y moja toda la mesita Todo eso Ay, ya me había desanimado por completo Y la verdad que no se los recomiendo Para nada La única que está feliz Es Briannita ¿No, Brianna? ¿Tú sí estás feliz, no? Brianna ¿Tú sí estás feliz? Miren, ahí está viendo Mister Le encanta a la Ariana ver Mister Viz Qué buena vida, Brianna Qué rica vida ¿Y si duermes ahí, Brianna? Eh... Durmemos ¿Sí? Acá se dormía muy buena Ahí te duermes, entonces No te vayas a orinar nomás, ¿ah? Eso es lo que no quería que pase Que el agua salpique por todo el piso Y nos rembalemos No, pues sí, hija, no Mientras Brianna está en la piscina Estaré cortando toda la fruta Por acá la sendía sin pepa La fresa está también sin Su ramita verde Arándanos Mango Leche fresca Estos son helados de pura, pura, pura fruta Muy riquísimo Pero esto serán los ojos Sí, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Sí, divertido, ¿eh? Ya, así que vamos a empezar ¿Con cuál quieres empezar? Con la sandía Ya, Brianna, voy colocando la sandía Coloca toda la sandía, hija Porque la sandía es prácticamente pura, pura, pura agua Y así vamos, Brianna, ¿eh? Con mucha rapidez Ahora así tapa, Brianna Y la aprieta Tapa lo fuerte Así A ver, aprieta este de aquí A ver, aprieta Ya, ahora nos toca licuar la fresa Esto siempre es bueno Porque así se va familiarizando con la cocina Y ahí le va agarrando el gustito a mi flaca Le agregamos leche Y después un poco de condensada Rico, 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 rico Rico, rico, rico Miam, 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 miam La granita le va a agregar un poquito de vainilla Que le da un rico gusto Eso le da bastante olor, flaca Más, más y más, más, más Más y más Más y más Más y más Más y más Más, más, hija, más Ese es rico Ya, ahora sí Ahora tápalo Prende Y aprieta ese botón de licuar Ya, Adriana Ya aprendiste A licuar Se podría decir Siempre tiene que estar apagada la licuadora ¿No es así? Miam Ahora sí Tienes que colocar los arándanos Pero con los arándanos es más sencillo Sí, ¿no? Porque puedes agarrar Con toda tu manito, ¿no? ¿Ves? ¿Ves cómo estás aprendiendo? ¿Puedes aprender, señorita, no? Más, un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí está Yo creo que está bien Para que no esté tan aguado Y estará bien cremosita Mmm Yo voy a decir Como a tener Condensada Como es una fruta cítrica Y no es tan dulce Vamos a agregarle un poquito de condensada Y también yo creo un poquito de vainilla ¿Vainilla? Sí, yo creo que vainilla Sí, un poquitito A ver Muy rico Ya tú sabes las cantidades Uy, muy bien Está bien Uy, casi bato todo Tápalo y alicuara Ahora prendes Y Yo por acá voy a hacer el de mango Le voy a agregar igual leche Ya lo último que queda Y condensada También lo último Porque queda poquito Nada más Brianna, ¿qué tal si aprovechamos que tenemos Estas tres frutas que están espesitas? Y son de pura pura fruta Y si hacemos un mix Mira Ahorita vas a ver No la gastes mucho los arándanos No sé, son mis favoritos Por ejemplo, mira Un poquito de este Otro poco de Mango Mango Y ahora sí Un poco de fresa Bueno, ahora sí Ya tenemos todo listo por acá Ahora simplemente Falta colocar en nuestros moldes Por acá tenemos estos moldes ¿Eso trajo mamá? Y este Sí, eso te trajo mamá Por acá tenemos otros de Varios este Figuritas De Disney Y por acá está el de sandilla Arándanos para adornar Este Fresa Arándanos ¿Le parece cool machine? Mmm Qué loco, ¿no? Su reacción que hizo Los arándanos con condensada y leche, ¿no? Mira Así se puso Se oxidó rápido Y por acá está el mango Miren Que es pura, pura, pura Pulpa de fruta Pura pulpa de fruta Estos sí son helados, pues Eso sí es frío Ah, también vamos a hacer helados De Inca-Cola Guaraná Y Pepsi Ahora sí vamos a Comenzar con los ojos de materia A ver, coloca Y tenemos que ponerlo acá Y tenemos que ponerlo así Y tenemos que agarrarlo Chiquito ¿Y si se mueve a la hora que se coloca el líquido? No, este está aplastando Ah, está haciendo presión Entonces Ya, a ver ¿Qué saborosa colocar ahí? No, pues No tiene sentido colocar Uno casi del mismo color Pues yo coloco Un... No sé Puede ser este rojito O el otro rojito No, puede no ser O el amarillo Que se llama Ya, de fresa Entonces Tengo miedo de se caiga todo Sí, de lejos Y despacito No más Ya ves Se mueve O... ¿Qué te lo arreglo? ¿Qué te lo arreglo? No importa ¿No se lo arreglo? No Sí, lo arreglé Lo arreglé Sí Se acomodó Este puede ser de sabor a sandía Ya, coloca sandía Ahí está Y listo No me parece cachetito Y listo Esto salió bien Salió perfecto Mmm Parece papilla Papilla, papilla Ay, casi se me cae todo Por eso Porque tienes que practicar Para cuando seas grande Puedes hacer muchas cosas tú sola A mí que será mío Y también Este moradito También Este Acá será Tearán Listo Ahora es el mini El mini va a ser de gaseosa A ver Agrega Un poquitito Nada más Bueno, ya Brianita salió de la piscina Hicimos los helados Ya juega bastante Ahora, ¿qué toca? A comer Cena ¿Cena? Sí, cena No, en la mañana En la tarde es almuerzo Cena es en la noche Señorita ¿Y qué vas a comer? Y mi papá Sopita, ¿no? A mí me encanta tomar sopa Yo prefiero sopa que segundo Y bueno, ya Brianita va a comer su comida favorita Ya se ha congelado Vamos a darle Y vamos a abrirlo Y por ahí está Mickey Esperando su pedazo de helado ¿No, Mickey? Mickey ¿Cállé? ¡Cállé! Miren su cara como cambia Cuando le dicen cállé ¿Cállé? Y ahora sí Creo que por el gas que tienen las gaseosas Se ha ido para arriba Y así ha quedado A ver, ¿cuál te gusta? Sabroso A ver Oye, qué rico Ese sabe bastante, bastante A guaranás Aún se siente el sabor Es de pexi No, es de pexi Está rico, ¿eh? Está súper Un baile, un baile Eso, eso A ver, a ver, a ver Quiero ver su carita Quiero ver su carita A ver No salió tanto Como es gaseosa Yo creo que por el gas Ha quedado feo Parece como un cerco Pero aún tenemos esperanza Porque hay muchos sabores A ver A ver, guárdalo Tú no, Mickey, ¿eh? Mickey ¿Dónde está Mickey? Hay dos Mickey No, tú no, Mickey Ese parece una bola No, Mickey es Disney Mira, a ver Parece una bola, Mickey Vamos Espera, yo lo hago a volteo, ¿ya? ¿Qué? Sí salió, sí salió ¿Será cierto? A ver Si es un Mickey Mouse Con una cara de Mickey O con una cara de rata Sí salió Sí salió Sí salió Es de Mickey Hola 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 Ahora toca Winnie Pum Ese era de mango Ese sí tenía sus orejitas bonitas Ah, pues quiero verlos Sí, las orejas eran de arándanos A ver Veo los arándanos 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 Sale con cara de osito O con cara de burro A ver Sí salió Pero está que se derrite muy rápido Sí salió con carita de Winnie Po Parece la cara de Está molesto Está que se derrite Hijao del calor, ¿ya? A ver, a ver, a ver ¿Sale o no salió? A ver Este salió con su sonrisa Pero de costado Y el otro Ese es el último, ¿no? A ver, colóco la calle Y vamos a dar la vuelta despacito A ver, voltea, voltea, voltea Uno Dos Y... Ah, sí, sí, salió bonito Está que se derriendo Sí, parece que está con lente Este sí está más bonito de todos Este me gusta, es clarito Bueno, bueno, bueno Hasta aquí llegó al final el video Espero que les guste Y vamos a seguir haciendo más travesura, ¿no, Briana? ¿Qué travesura quieres hacer? Hay que aprovechar mientras no esté la mamá Así que vamos a ir pensando ¿Qué travesura hacemos? ¿Ok, Briana? Ya Ok, bye 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 bye